Estas entrando al canal de DJs mexicanos Sol DJ, aquí suena Colectivo Star B Un balón Un balón no queda, no no dejes que se pare Fuega tú, ponle como si fuera un Atari De un solo golpe ya, túmbale los dientes Que se pueda ver, next level music ya se siente Si un balón no queda, no no dejes que se pare Fuega tú, ponle como si fuera un Atari De un solo golpe ya, túmbale los dientes Que se pueda ver, next level music ya se siente Por eso, tengo tirando reggae, hip hop, the sky Colectivo Star B Sol No los voy a noquear como noqueo a los verbos La calle en la escuela, las palabras me reservo Mantengo el acervo por encima de los límites Siempre subterráneo pa' moverte como títeres Tú no eres tigre, pregúntale el 5 Noqueando rivales como los puños de Kimbo Los mando pa'l limbo cuando suelto la metralla Y tu chica me tiene como fondo de pantalla St Colectivo Star B Las audínticas del beat ¡Gracias!